D.J. Dice Baby Quiero que me dé un segundo chance Pero puede que eso ni me alcance Y de hombres pedir perdón Y dime no sé equivocarse Por eso vine por ti Llorando por ti Rogando que vuelvas otra vez junto a mí Por eso vine hasta aquí No me voy de aquí Hasta que tú cambies ese no por un sí Dame un segundo Un segundo chance Y otro segundo Pa' decir que te amo Dame un segundo Un segundo chance Y otro segundo Pa' decir que te amo Right to right Fue mi descuido dejarte baby Así tan sola yo nunca te vi Buscaré en otra lo que yo en ti vi Ahora todos hablan mal de mí a la TV Pero no importa que no soporten Pero no importa que no soporten Si ya no suman Que ya no estorben Soy el músico loco por ti Y por eso vine por ti Y por eso vine por ti Y por eso vine por ti Hasta que tú cambies ese no por un sí Dame un segundo Dame un segundo chance Y otro segundo Pa' decir que te amo Dame un segundo Un segundo chance Y otro segundo Pa' decir que te amo Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo chance